La razón, te voy a decir algo, estoy con mi amigo, mi hermano Jacobo Batarse, que fue dueño del... Claro, sí, lo conozco muy bien. Y paso, empresario exitoso, que sabe para qué es el dinero, sabe vivir, sabe trabajar, y se le vendimos el león. Tú le vendiste el león a este persona. Y algún día me arrepiento de repente, porque un día me dijo, Toño, vente al león, te doy el 30% de acciones, te doy un sueldazo. Y yo decía, león, mi proyecto de vida, porque después del fútbol, los zapatos es una de mis pasiones. Es tu negocio, claro, de tu padre, de tu familia. Y al final dices, hay que hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona. Y estuve dos, tres días y no dormí, y yo decía, voy a dejar el Atlante. ¿Qué van a decir los atlantistas, que soy un mercenario? No. Y agarré y dije, mi querido Jacobo, ¿sabes qué? Lo vendo, vendo el león, ya no quiero saber nada. Hablo con Oscar Cremasco, nuestro amigo de Curpo Cambalache. A ver, Oscar Cremasco era el esposo de mi... La hermana de mi papá. La negrita. De Ana. Ana, la negra. De mi papá, cabrón. La negra, sí. De mi viejo. Sí, claro, de mi viejo. Con el Zacatepec. Después se fue a Tijuana. Con el Zacatepec. Donde se enfermó Pasarela. No, se enfermó de... No, Eduardo Cremasco murió de cáncer en la lengua. No, no, no. Lo de mi viejo, olvídalo. La época de 86, olvídalo. Y entonces me dice Toño... No, pero estoy brincando. Es otro tema de... Cuando le vendo el equipo a Jacobo, Jacobo lo quiere vender. Estoy con un grupo para comprárselo. Y de repente me dice Álvaro Dávila, dile a Jesús Martínez que entre contigo. Él te lo sube. ¿Y por qué me lo sube? Pues porque tiene buen manejo diplomático con los de negro. Dije, bueno. Al final de cuentas, me siento con Jesús Martínez. Es para otro tema. Con Jesús Martínez le digo, oye, vamos a comprar el León. Vale 6 millones de dólares. Yo le entro con el 30%. Me interesa. El León es una buena plaza. Excelente afición. Noble. Tiene buena historia. Está estratégicamente bien situado en la República Mexicana. El Bajío, claro. Oye, pues déjame pensar. Déjame ver. No sé qué. Yo primero se lo había propuesto a Álvaro Dávila. Me voy a Los Ángeles. Y me habla Jacobo. Y me dice, Toño, tengo los cheques aquí de Valencia Guerra. Estoy por cerrar el negocio. No, le digo, no los cierres. Pero tú, tú le vas a entrar. Digo, sí, yo le voy a entrar con Jesús Martínez. Espérame. Le hablo a Jesús Martínez. Jesús Martínez se arranca con Fasi. Que Fasi es testigo. Fasi es Fasi, ajá. Y de repente se cambia de cuarto Jacobo. Y me dice, estoy solo. Oye, sí cierro con ellos. Sí vas con ellos. Yo, Jacobo, voy con ellos. Sí son seguros. ¿Seguro? Ok, cierro. Le dio tiempo para negociar. Y de repente me habla y me dice, Jesús Martínez, Toño, no, no quiero socios. Yo no tengo socios. Y te voy a dar un millón doscientos mil dólares de comisión. Yo, cabrón, no tienes palabra. No honras tu palabra. Oye, yo te llevé el negocio. Y nos mandamos a volar. Sube a primera. ¿Qué año es esto? Pues como 2009, 2010, 2011. O sea, habría que checar, ¿no? En la biblioteca. Pero, este, y a los dos años lo busco. Ah, ya sé, ya sé, ya subí. Ya sé qué quieres. Vente a Pachuca. Ya te tengo aquí tu, tu parrillada tipo Suntory porque sé que te gusta. Y ahí voy a Pachuca. Estaba Toño Moreno. Estaba Javier González. Estaba Arbañanos. Dice, Toñito, ¿un tequila? Digo, sí, un tequila. Tú, ¿un tequila? Yo, un tequila. A ver, parejitos. Bueno, Toño, te voy a dar cinco millones de pesos. Digo, ¿pero por qué? Si tú pusiste la cantidad. ¿1.200.000 dólares? O sea, de eso. Y me, digo, no, le digo. Te lo voy a aceptar y te voy a proponer algo ahorita. Ya me dejaste fuera de León. Vamos a comprar el Oviedo. De España. No, pero el Real Oviedo. No, le digo, es que mi papá es hincha del Oviedo. Yo traigo ganas y mira. Y estoy juntando porque hay que llegar a, no, dice, es Alberto González el que tiene las, no, no. Digo, Alberto González tiene las acciones pero están pignoradas. O sea, hipotecadas con el banco no sé qué de España. Le digo, hay que llegar el día del aumento de capital con dos millones de euros y compramos el Oviedo. Es una plaza, es una ciudad, es el pueblo de mi papá. No, no, no. Y de repente dice, no, yo ahorita no puedo. Le acepto los cinco millones. Digo, me vas a pagar lo que me debes. Y aparece a los ocho días Arturo Elías Ayub pagando los dos millones de euros y se queda con el Oviedo. Y ya me quedé yo afuera. Y voy y le reclamo a Raúl Orbañanos. Digo, oye, no, no, que él no tuvo nada que ver. Él no sabe nada de esto. Le digo, está bien. Y hace poquito en la conferencia de prensa dice, no, yo siempre le dije a Arturo Elías que compraba el Oviedo, que era el equipo que se necesitaba. Bueno, ahí está, ahí está. Déjame decirlo, tú sabes.